Ay, ese perfume neta me trae loco Ay, ese perfume me va a hacer volar Cuando se queman mis miedos, de tu aroma yo me impregno Y de chingas te quiero besar Pégate más, no importa ya, que no esté mirando contigo en este lugar Ya quiero acabar de bailar y salir en caliente a otro lugar Tú ya sabes lo que quiero, cociarme todo tu cuerpo Vamos a un lugar discreto, vieja yo te quito el miedo Y de nuevo, la reunión Pégate más, no importa ya, que no esté mirando en este lugar Ya quiero acabar de bailar y salir en caliente a otro lugar Tu perfume con tus besos, me sacan el agua intenso Vamos a un lugar discreto, vieja yo te quito el miedo